...de una amplia variedad en platos combinados, menú diario, hamburguesas, bocadillos, pizzas, zumos naturales, helados, tartas, cócteles... ...y también producción propia de panadería y bollería para celíacos. Todo eso en la Cafetería La Mancha, en horario de domingo a jueves, de 6 de la mañana a 1 de la madrugada... ...y los viernes y sábados, de 6 de la mañana a 3 de la madrugada. Cafetería La Mancha, carretera general TF5 y Códoros Vinos, Estación Cepsa. Comodidad, calidad y buen servicio. ¡Buenos días! Nicodén Daute Radio, FM 91.4 ¿Estás escuchando? Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Nicodén Daute Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en Nicodén Daute Radio. 12 menos cuarto, tendremos una entrevista tal como habíamos anunciado en el sumario de contenidos... ...y antes de estos mensajes comerciales con el alcalde de Garachico, José Heriberto González. Una entrevista de media horita, no tenemos más tiempo. También les habíamos anunciado antes entrevista con José Ramón León Herrera. Pero les aseguro que en esos 30 minutos, bueno, tanto el alcalde garachiquense como quien les habla, les... Bueno, él les contará muchas cosas. Yo le preguntaré y él responderá, obviamente. Yo no tengo nada que contar. Faltaría más. Muy buenos días, alcalde. ¿Qué tal? Buenos días. Como te entrevistaba hace justamente cuatro semanas, el año va cogiendo camino. Ayer, precisamente, alcalde, había una reunión del Cabildo con los ayuntamientos en relación a... En ese consejo territorial, de... En fin, insular, de administración territorial, donde el Cabildo informaba a los alcaldes de... El convenio es suscrito desde el Cabildo con el gobierno canario para la gestión de los recursos asignados en el marco del FEDECAM. ¿Cómo estuvo esa reunión? Bien, lo que tengo que decir es que, la verdad es que, en este último año, se han hecho más reuniones de ese consejo que nunca. O sea, yo recuerdo en otras épocas que prácticamente solamente había una reunión de ese consejo de insular de administración territorial. Una vez al año nada más, para aprobar o ratificar los presupuestos del Cabildo, porque sí está en los estatutos. Pero, bueno, ahora estamos acostumbrándonos, o mal acostumbrándonos, o bien acostumbrándonos, a reunirnos continuamente los alcaldes con el presidente y con el resto de consejeros del Cabildo en ese consejo. Y aprobar bastantes cosas. Una de ellas fue esa, otra se habló también del próximo plan de cooperación, donde se va a actuar bastante en sanamiento de aguas residuales. Hay una gran preocupación en las islas para cumplir con las directivas europeas. Y otra también, el futuro contrato de la gestión de residuos en la isla de Tenerife, que va a ser un contrato bastante ambicioso. Y que, bueno, el consejero lo expuso a todos los alcaldes. Y, bueno, la verdad es que ahora tenemos bastante información. Y podemos participar, de alguna manera, por lo menos en las decisiones sobre los temas insulares, los que nos competen a todos, como debe ser. Y, por lo menos, esa satisfacción, por lo menos yo tengo, en que, bueno, ahora la relación Cabildo-Ayuntamiento es bastante fluida. Y, bueno, podemos opinar, podemos hablar y podemos informarnos de bastantes cosas. Alcalde, de los temas que abordábamos también en la última entrevista, en relación a las gestiones que se vienen abordando, que quieres conseguir en este año 17, o que, cuanto menos, en este año 17 den un impulso considerable, ¿hay alguna novedad con respecto a lo que hablábamos el pasado mes? Sí, bueno, lo que sí te puedo decir es que, ahora mismo podría yo decir que ningún asunto importante, incluso menos importante, pero los importantes sobre Garachico, ninguno está parado. Y eso es muy importante. Hace un par de meses no podía decir lo mismo. Ahora mismo sí sé que están desbloqueados todos los asuntos importantes y van avanzando. Si te refieres, por ejemplo, al puerto deportivo, mañana toma posesión, o mañana se hace el nombramiento, en el Consejo de Administración de Puertos Canarios, donde yo estoy, porque es así, están los estatutos que tienen que ser así, el nuevo director gerente de puertos canarios, será nombrado en el Consejo de Administración. Va a ser mañana y ya vamos a tener un nuevo director gerente de puertos, para poder seguir trabajando de manera más fluida. Es verdad que los asuntos que habíamos hablado y los que yo te había comentado, han seguido su trámite, pero bueno, no ha habido una dirección en estos últimos tiempos, después del cese del anterior director, y por fin mañana vamos a tener un nuevo director, al que yo conozco, y que bueno, yo creo que vamos a trabajar con bastante fluidez. Ya yo, después de la última entrevista que tú me hiciste, he tenido múltiples reuniones, entre otras con el presidente del gobierno de Canarias, con el vicepresidente, que es también consejero de Obras Públicas, por temas tan importantes como el puerto de Galachico, como estamos hablando, o los accesos hacia ese anillo insular famoso, que aparte de la obra importantísima que se va a hacer en los próximos años, por fin, parece que se está desbloqueando todo, de manera ahora sí que efectiva. El tramo, el tanque Santiago del Tebe, pero luego después yo he dicho un montón de veces, que no se suele decir, que los accesos desde la isla a la anillo insular es una segunda lejanía. O sea, es una asignatura pendiente. Los vecinos de Galachico, Los Hilos y Buenavista, no accedemos directamente a la anillo insular, los de nuestras zonas de Mediacaya sí. ¿Y hay alguna alternativa para esos accesos? Los únicos accesos que tenemos son dos carreteras muy sinuosas y que están en malas condiciones, como son el enlace entre el cruce de San Marcos y el tanque, desde Ico, o el otro es el de la carretera que sube hacia el tanque por Las Cruces, o si sales del casco de Galachico, desde el casco de Galachico, San Pedro y Las Cruces. Esas dos carreteras sabemos, es que ni siquiera por la carretera de Galachico el tanque pasa al transporte público. El transporte interurbano de Tixa no pasa por allí, ese transporte se suprimió hace ya muchos años, con lo cual siempre hemos hablado de las dificultades en los enlaces y en la comunicación entre las zonas medianías de Galachico con la zona baja. Entonces, bueno, eso hay que mejorarlo. Nosotros, los vecinos de la parte baja, de la isla baja precisamente, o los vecinos de la isla baja, no solo de mi municipio, sino de los Silos de Buenavista, tenemos que tener unos accesos dignos también para llegar al anillo, porque estamos hablando de la anillo insular, pero nosotros ni siquiera llegamos a la anillo insular directamente. Los habitantes de nuestra zona de medianía sí, afortunadamente, pero los que vivimos o los que viven en la zona baja no. Entonces, esos dos tramos de carreteras que yo te he mencionado, también tienen que salir adelante sí o sí, y bueno, el compromiso que lo hablé, lo estuve recordando ayer otra vez y hablándolo con él, con el presidente del Cabildo, el compromiso de que este año por lo menos estén esos proyectos acabados, ejecutados, bueno, acabados los proyectos, como estaba diciendo, y que el año que viene se ejecuten las obras, no podemos esperar más. Y en cuanto al puerto deportivo, pues también espero el futuro desbloqueo inmediatamente de las trabas que había por parte de la anterior consejera al acceso definitivo, el que debe ser para el puerto de Garachico, unas trabas un poco absurdas, parecidas a las que había con el acabado de la anillo insular, pues parecidas, pues las tuve yo también, era chico, que no lo hacía, el Cabildo quería poner el dinero para financiar el acceso, el gobierno de Canarias no tenía dinero para eso, pero no dejaba que el Cabildo lo hiciera tampoco. Así, dicho así, un poquito rápido y sencillo. Entonces, ahora esas dificultades no las hay, y yo lo digo, tuve la oportunidad de hablar con el presidente y con el vicepresidente, con el consejero de Obras Públicas, a ver también con el presidente del Cabildo, y este asunto está ya prácticamente resuelto, y yo espero que de aquí a breve tiempo se empiece a hacer el proyecto, bueno, de hecho ya se está haciendo el estudio de alternativas, eso lo está haciendo Puerto Canarias, y una vez que esté la alternativa elegida, se hará el proyecto y, bueno, hablaremos con los propietarios, yo ya lo he hablado ya, yo he adelantado ya, me he adelantado y he hablado con propietarios de la zona, para, bueno, ir desbloqueando el asunto, y espero que a lo largo de este año tengamos también un proyecto ya acabado, y que se pueda ejecutar sobre el acceso al puerto de Garachico, que está, evidentemente es público y notorio, que es el que ha estado toda la vida, y que no tiene ni la más mínima adecuación, ni condiciones para eso. Ese otro acceso, como sabe, es a través de una rotonda, que enlazaría con el nuevo puerto y también enlazaría con el casco de Garachico a través de la subida al Majuelo, con lo cual también habría un desahogo también para Garachico, en caso de fiestas u otro tipo de cosas, y bueno, nos va a venir muy bien ese enlace, y realmente, bueno, pues eso le va a dar también otra dimensión al puerto, aparte de las otras cosas que también están en marcha, como es el estudio batimétrico de las bajas que todavía existen en la bocana del puerto, que se van a eliminar, y hay un presupuesto para eso también, como también están las propuestas que se han presentado para la ejecución de la zona comercial externa al puerto, hoy, por ejemplo, yo tengo, desde aquí a un rato, cuando salga de la radio, una reunión con los empresarios que han presentado esa propuesta, se ha estudiado por parte de Puerto Canario, y espero que en el próximo Consejo de Administración, o en el siguiente, porque bueno, el director, como digo, va a tomar presencia mañana, pero bueno, de aquí como máximo a dos meses, esa propuesta vaya con su administración, se apruebe y se ponga en concurrencia pública, y que, bueno, ese grupo empresarial, si no hay otras personas que se presenten, pueda ejecutar esa actuación en la mayor brevedad de tiempo posible. Quiero decir que sí que se están desbloqueando esos temas, y que los dos van hacia adelante. Alcalde, para ir preguntándote distintas cosas, que el tiempo es poco y son muchas preguntas, ¿se ha avanzado algo en este mes sobre el tema del antiguo empaquetado que en el plan de infraestructuras culturales proyectaba que se convierta en un espacio cultural? Sí, sí. Digo, con el tema de los propietarios. Claro, sí, hemos avanzado con los propietarios, bueno, proceso que es más largo de lo que a uno le gustaría, pero bueno, esto es así, la ley dice que este tipo de cosas no se pueden hacer, nos falta una tasación, que se está haciendo en estos momentos, una sola, porque ya está ahí, tenemos una tasación, falta otra externa, y luego la arquitecta municipal, que también está en marcha. Ya tenemos la asignación que nos concedió el gobierno de Canarias, concedida, la tenemos incluso en una cuenta restringida del Ayuntamiento de Galachico, y espero que en los próximos dos meses como máximo se pueda sacar esa compra, se pueda hacer esa compra de la manera más adecuada. O sea, yo espero que así sea, que podamos ver la luz en este asunto, un asunto, como digo, largo y complicado, pero bueno, que se han dado pasos muy importantes y se han dado pasos también para la redacción del proyecto. Ayer también estuve hablando tanto con el presidente como con el director de Isolación de Cultura, con José Luis Rivero, y bueno, esperemos que de aquí a muy poco tiempo también podamos encargar el proyecto sobre ese edificio, por lo tanto, sí que se ha avanzado, hemos avanzado, pero en todos los asuntos ha habido avance, más significativo que otros menos, porque hay asuntos que son más sencillos, son más complicados, pero sí que no nos hemos dormido, yo la verdad es que otra cosa no, pero por lo menos dormirme en los asuntos que competen a, o los que me competen a mí como alcalde de mi municipio, pues no me duermo en ningún sentido. Ya, alcalde, quiero preguntarte también, bueno, el presupuesto ya 2017 está aprobado, no, 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 lo vamos a aprobar la próxima semana. La próxima semana. ¿Algún aspecto que quieras destacar en ese presupuesto de forma breve, por favor? Seguimos a la misma línea que los últimos años, nosotros hemos iniciado una línea que es bien conocida desde hace cinco años, con unos presupuestos que son de contención, pero también ambiciosos, donde hemos ido aumentando paulatinamente los gastos sociales, por supuesto, y como bien indicaron las comparativas que salieron hace dos años, pues Garachico estaba entre los municipios que más invertían en gastos sociales en la isla de Tenerife, y también seguimos haciéndolo, como bien se sabe, en todo el tema de dinamización cultural, efectiva y deportiva. Eso nos está dando unos retos bastante importantes, y la marca Garachico, queríamos crear marca, y Garachico ahora mismo la marca vale. Y lo digo porque yo porque sea el alcalde, y yo vengo aquí a vender cosas que no son, no me gusta vender humo de ninguna manera, pero a mí, pues bueno, lo que yo percibo en gente que se dedica a todo esto, tanto en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, o en otro tipo de sectores, pues a mí me hacen llegar, y yo lo palpo y lo detecto que la marca Garachico hoy en día está muy valorada. Y eso nos hace acceder a cosas que hace años eran impensables para Garachico. Y yo tengo bastante ilusión, incluso creo que en próximas fechas vamos a anunciar alguna otra cosa que se pasa en Garachico, muy importante, y bueno, yo tengo algunas reuniones esta semana, este mismo viernes, para ver si cierro alguna cosa, que digo, importante, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista festivo, desde el punto de vista de promoción turística, y bueno, en el resto de cosas también estamos trabajando, pero bueno, lo principal yo entendía que era crear marca. Crear una marca no es fácil, y ahora es mantenerla, mantenerla y si puede ser potencial. Pero bueno, ya lo, ya digo, lo más complicado era crear esa marca, crear una marca de calidad, una marca que cuando la oigas, pues sabes que vas a un lugar que te ofrece muchas cosas, un lugar donde puedes invertir, y bueno, y puedes amortizar la inversión de manera adecuada, y una marca donde hay gente importante que le interesa venir a Garachico a invertir o hacer cosas, ahí hay incluso, ya la parte de los que busquemos nosotros, ya es que gente importante viene y te ofrece cosas, cosas que antes no sucedían, y bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ahora no puedo dar muchos más datos, pero sí que es verdad, que bueno, yo estoy muy contento porque prácticamente todas las semanas recibo en mi despacho o a través del teléfono o en reuniones que pueda tener aquí o en Santa Cruz de Tenerife o en otro tipo de lugares, propuestas de, bueno, tanto de grupos empresariales como de otro tipo de sectores sobre Garachico que a mí me llenan de bastante ilusión, hay algunas cosas que se pueden hacer, otras que no, pero bueno, lo importante es que hay muchísimo movimiento en torno a mi municipio y eso para mí es muy importante y bueno, me corresponderá a mí y a mi grupo pues, como dice el otro, separar el polvo de la paja y bueno, y saber en qué línea estamos, que lo tenemos claro, pero bueno, dentro de la línea que hemos creado es donde tenemos que ir avanzando. Alcalde, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, después de la publicidad quiero preguntarte sobre el grado de cumplimiento del programa electoral, es una cuestión que estoy considerando con todos los alcaldes en estas primeras entrevistas del año 17, cuando el próximo mes de junio llegaremos al Ecuador del mandato, le he pedido al alcalde que me trajera el programa electoral, que yo no lo tenía, aquí está, y me comentaba, porque claro, no lo especificaba para qué lo quería, claro, para preguntarle sobre el programa, obviamente habrá pensado él, pero hay una separata del tema de los barrios que se entregaba, en fin, separado del propio programa electoral, yo quería preguntarte por, como he hecho con el alcalde ya de Ico de los Vinos y con el de los Silos ayer, sobre tres temas de barrios escogidos por mí al azar, a Boleo, pero bueno, en la próxima entrevista sí te pido que me traigas la separata de los barrios, para hablar del tema, quiero preguntarte por el grado de cumplimiento del programa electoral después de la publicidad, por algo también que ustedes también nombran en el programa y que en programas electorales anteriores de tu partido en Garachico y de incluso anterior cuando yo estaba jefe de prensa con Ney en el PSOE, siempre se ha hablado mucho de la playa de la caleta, la importancia que tiene la playa de la caleta, también te preguntaré sobre ese aspecto y en fin, eso va a ser después de la publicidad, vamos a escuchar unos minutitos y seguiremos conversando con el alcalde de Garachico, José Heriberto González, después de escuchar cuatro minutitos de publicidad. En Icoden Daute Radio, Noroeste 7, con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. La más cercana en Icoden Daute Radio. Con Narciso Ramos. Bueno, nueve minutitos sobre las doce del mediodía, continuamos en esta entrevista, tenemos por delante del orden de cinco, diez, quince minutitos, alcalde, y vamos a hablar de ese grado de cumplimiento de tu programa electoral, con el compromiso que en la próxima entrevista de aquí a cuatro semanas, cinco semanas, pudiera por favor traernos la separata de los barrios. ¿Qué grado de cumplimiento tiene el programa electoral que tengo aquí delante? El grado de cumplimiento de un programa electoral tiene que verse después de los cuatro años de gestión. Sí, pero hay un grado, un porcentaje al llegar al Ecuador, ¿no? Por supuesto, porque yo siempre digo que bueno, los primeros dos años tienen que ser de mucha gestión y luego que se vaya plasmando. Pero eso sí, algo que tiene que irse viendo, por lo menos, que si tú pones cosas en el programa electoral, que a estas alturas tienes que haberlas movido ya. Sí, yo después haría algún ejemplo, aunque no sea lo de los barrios, pero sí alguno de los capítulos. Claro, que no debes haber hecho absolutamente nada. Lo tienes que hacer. Yo sí que tengo el convencimiento de que, y además, pienso que hacerlo, sea como sea, que el cumplimiento de ese programa electoral tiene que ser más del 90%. Hay cosas que tú pones en un programa como una expectativa y algo no se da, tú tienes que creer en esas, efectivamente, pero yo pienso y tengo que hacerlo así, cumplir, pues, lo que he prometido y lo que he prometido está plasmado en los documentos. Por lo tanto, yo creo que pasados los cuatro años de este mandato se va a cumplir ese programa electoral en más del 90%. Vale, yo te quiero preguntar, por favor, te digo respuestas breves. Sí. Por ejemplo, aquí en el apartado 3, en la página 15, ustedes hablan de programa genérico para los próximos cuatro años. El punto 3 dice continuar aumentando las dotaciones económicas para las partidas destinadas a usos sociales y hay un epígrafe que dice en estos cuatro años hemos ido aumentando progresivamente las partidas destinadas a este fin, siendo ahora el Ayuntamiento de Garachico el segundo que más dinero destina a gastos sociales de todos los de Tenerife. En este año, casi dos años, se ha aumentado, como decían ustedes, esas dotaciones económicas para uso social, para servicios sociales. Sí, nosotros siempre, todos los años, siempre procuramos y hacemos ir dotando de más fondos a las partidas sociales. Bueno, yo, como el programa lo escribí yo de puño y letra, siempre lo conozco completamente, ¿no? Yo creo que los candidatos tenemos que conocer el programa y tenemos que saber lo que ponemos. Yo sí, sí, entonces, bueno, a mí me gusta hacerlo porque, bueno, yo soy el candidato, soy el alcalde y evidentemente yo, lo que está ahí, es más, es más, al final, si miras, está firmado por mí, está mi firma, o sea, que yo ratifico, está mi firma, yo pongo mi firma, una rúbrica, que es algo, puede parecer simbólico, pero yo creo que no lo es, donde yo ratifico, que yo me comprometo con todo lo que pasa. Para José Heriberto González, el programa electoral, en esa coyuntura que hablas, ¿es un compromiso con los ciudadanos o es una hoja de ruta? Tanto es un compromiso con los ciudadanos como que yo lo he firmado, o sea, una vez que yo pongo mi firma, ya yo me he comprometido con los ciudadanos a cumplir con lo que estoy diciendo ahí. Hombre, al mismo tiempo una hoja de ruta, evidentemente, ahí está la planificación de lo que uno quiere hacer en los cuatro años estos que toca gobernar, por lo menos en estos, ¿no? Pero claro, yo lo he firmado porque eso es un compromiso con los ciudadanos, y bueno, está mi firma, que es lo que se utiliza en todo el mundo, una firma, un sello, como algo donde ratificas lo que está ahí. Entonces, en ese documento, como digo, que no suele hacerse así, yo pongo mi firma, pongo mi firma diciendo al ciudadano, mire, este es mi compromiso. No es que, bueno, el partido lo labore y uno esté ahí, no. Alcalde, seguir mejorando, apartado 7, las infraestructuras y servicios educativos y sanitarios. por ejemplo, decías, me comprometo a dar el paso definitivo para reformar y modernizar los colegios Antonio del Valle y el de Genovés. ¿Se ha avanzado algo? Sí, hemos hecho cosas. Por ejemplo, este año, el colegio Antonio del Valle, bueno, en principio del curso, incluso, los padres de los niños que entraron este año por primera vez al colegio de educación infantil, se quejaron, incluso la profesora que le tocó este año, del mal estado de esas aulas, yo fui por allí junto a la concejala de educación, me comprometí a que en el periodo vacacional navideño se iba eso a solucionar y así lo hicimos, estuvimos trabajando en el periodo vacacional mañana y tarde en solucionar los problemas de humedades y otros más. En esas aulas se cambió totalmente el movilero, un movilero totalmente nuevo y remozado y bueno, se pintaron las aulas con los colores y con los tonos que ellos nos propusieron y esa zona, la zona infantil que tiene unos baños nuevos también, pues está en unas condiciones bastante buenas y que bueno, hemos recibido la felicitación de los padres y de los profesores. Pero eso no se va a quedar ahí, vamos a seguir progresivamente año a año y contando si podemos con la colaboración de la Dirección General de Infraestructura Educativa donde está Ana Dorta que es la directora general que tengo buenas relaciones y que bueno, se ha comprometido a colaborar en el arreglo de ese colegio que lleva muchos años sin haberse tocado y nosotros también dotamos cada año de una partida económica para ese colegio. El colegio de Genovez también por primera vez después de muchos años se remozó y se pintó en su totalidad. Estamos ahora en otro tipo de equipamientos que nos han pedido, estamos este año en el presupuesto de 2017 el que tú me preguntaste antes va a estar esas dotaciones para que ese colegio también tenga una mejor configuración y bueno, como digo, sí que lo que hemos puesto ahí y lo que además tú leíste como está escrito me comprometo, en el mismo apartado de seguir mejorando las infraestructuras y servicios educativos y sanitarios vamos a hablar a las de los sanitarios hay un cuarto párrafo que dice en el apartado sanitario y de seguridad estamos instalando desfibriladores en todos los núcleos de población y luego dice el programa escrito por ti como tú señalas así como nuevos consultorios en los barros San Juan del Reparo y que no ves y en la montañeta precisamente en el tema de la montañeta el tema del consultorio de salud por lo que yo tengo entendido no está en fin siempre ha sido una carencia en la montañeta porque es el barrio más alejado un barrio que está al lado del monte hay muchas humedades el lugar donde está el consultorio bueno, el consultorio médico de la montañeta se instaló siendo alcalde Juan Manuel de León y bueno pues hizo muy bien en descentralizar ese servicio y bueno hay un consultorio pequeñito en la montañeta a ver hay una primera descentralización respecto del casco que es de los barros que es para los barrios que también fue en esa época de Neyo también San Juan de Reparo y Genovés pero luego la montañeta seguía estando alejada incluso de ese sitio no solo del casco sino también estaba alejada de los barros por lo tanto también se puso ese pequeño consultorio en la montañeta que la doctora que está en el de los barros pues va una vez a la semana a la montañeta para atender a los vecinos ahí una sola vez si el resto de días pues si algún vecino puede ir a los barros pero bueno una vez a la semana va arriba bien entonces y sobre todo entiendo para las personas mayores el tema de repetir medicación y tal no tengan que trasladarse a la cura personas mayores los que van porque son bueno generalmente la población de la montañeta son personas mayores bueno pues ese consultorio que se puso debajo del centro cultural esta es una zona muy sombría y muy húmeda y tiene unas humedades terribles y vamos a ver yo prácticamente yo incluso hay que agradecer a la doctora que siga yendo allí porque va una persona y se enferma más de la humedad si nos toca una doctora o un doctor que bueno tenga un poquito que sea un poco diferente oiga estas instalaciones no están como para venir aquí a Maripaz que estuvo también hace unos años en el centro de aquí de Nicó también como doctora sí pues bueno hay que agradecerle que tenga esa paciencia ese un desfibrilador nosotros yo se lo hice llegar hace dos años se lo entregué yo en mano ella estaba muy empeñada en tener ese desfibrilador allí porque le han ocurrido casos arriba que bueno que cuando llega la ambulancia es muy tarde y se lo había pedido a Servicio General de Salud pero Servicio General de Salud decía que no tenía dinero pues bueno que se ha hecho que se va a hacer en ese consultorio le dotó de ese consultorio abrimos un consultorio médico nuevo en los barros con todas esas cosas que estamos haciendo y en la montañeta la montañeta el lugar que está es totalmente inadecuado estamos rehabilitando el antiguo colegio que está allí que ya hay muy poquitos niños los niños están yendo a otro colegio y bueno aquello está desafectado de educación entonces está muy bueno los hemos estado remozando completamente y de aquí a dos meses o tres como mucho puede estar el consultorio en ese lugar pero es que necesita más cosas aparte del mobiliario que también está en nuestro programa electoral debajo hay un tanatorio que también está en esas condiciones un tanatorio donde que no tiene ni siquiera enganche eléctrico que se hizo hace unos años ya siendo alcalde Ramón Miranda pero con una energía eléctrica muy deficiente que si ponen alguna estufa que le ha puesto la gente allí cuando la conectan se va la luz de todo porque no tiene una instalación se ha encargado hace dos semanas por mi parte a un ingeniero hacer un proyecto completo de todas las instalaciones eléctricas del centro cultural del tanatorio y de ese nuevo consultorio médico para poner calefacción para poner muchas cosas yo creo que de aquí a dos o tres meses la montañita va a tener unas instalaciones dotacionales sociales sobre todo tanto el consultorio médico como el tanatorio que lo vamos a adaptar a la nueva ley también de sanidad mortuoria y que va a ser el primero adaptado en el municipio de Carachico en ese barrio de la montañita precisamente y bueno yo creo que déjame preguntarte que se nos puede quedar y nos quedan cinco minutos que yo lo decía antes de la publicidad el tema de la playa de la caleta que en todos los programas electorales de coalición canaria en tu legislatura anterior en las legislaturas donde el candidato y alcalde fue Ramón Miranda incluso recuerdo también en la época de Juan Manuel de León Ney porque yo estuve con el jefe de prensa la playa de la caleta pero la playa de la caleta ahora mismo cómo está qué está gestionando el alcalde para que la playa de la caleta de ese salto de calidad que debe de dar la playa de la caleta como tú dices es tiempo inmemorial porque sigue sin ser un atractivo real es una de las mejores playas por configuración y por dimensiones de toda esta zona del norte de Tenerife perdón me corrijo es un atractivo pero no tiene las condiciones cierto es una playa que tiene ya digo tiene muy buenas condiciones la profundidad es la adecuada no hay grandes corrientes de peligrosidad lo único es que bueno en su momento cuando se hizo el paseo marítimo yo creo que de manera errónea hace eso muy hacia muy cerca de la playa y entonces bueno se le quitó espacio para el reposo cuando llegan las mareas de invierno lo que hace es hacer unos escalones muy pronunciados y que le hace muy dificultoso a las personas acceder hacia donde está el agua donde vas a bañar y que tiene unos bolos muy grandes los callados que están son de muy grandes dimensiones entonces eso hemos estado hablando muchísimo lo hablaba Lorenzo Dorta lo hablaba Juan Manuel de León lo hablaba Ramón Miranda y yo y yo que soy de la caleta pues mira imagínate tú y todo lo que los vecinos nos dicen con eso bueno hay dos cosas de la playa de la caleta una el tema de los vertidos de aguas residuales que debe ser un problema histórico un problema histórico y si no se resuelve o no se resuelve no se puede hacer nada más no se puede hacer nada más claro eso estamos invirtiendo como te dije en la pasada entrevista más de 60.000 euros de fondos propios en reformar completamente la estación de bombeo de impulsión incluso de quitarle los malos dolores con un sistema de desorganización muy moderno eso se está haciendo en estos momentos y el cabildo en estos momentos pues ya se aprobó un consejo de gobierno y próximamente hay un proyecto de accesibilidad hacia la zona baja de la playa de la caleta como digo con unas pasarelas de madera pero escaladas sí de manera embebida y ese proyecto ya está caminando ese proyecto que cuesta que son en torno a 120.000 euros está ya el cabildo lo aprobó como digo en consejo de gobierno y de aquí a uno o dos meses se licita la idea es que esa obra se haga entre los meses de abril y mayo eso significaría entonces que a final de legislatura podríamos estar hablando de que la playa de la caleta da un giro de si no de 180 grados de vamos de 130 yo creo que sí y estamos trabajando también estamos haciendo unos estudios se han encargado ya sobre el resto de mejoras que podían hacerse la playa de la caleta que entendemos y creemos que se pueden hacer ahora mismo hay una relación más fluida con la dirección general de costas del estado tengo que decir con el gobierno general del estado hay relaciones más fluidas vamos a decirlo más amplio con lo cual yo creo que se abre una oportunidad hay relaciones más fluidas perdón alcalde y ya concluimos se abre una oportunidad evidentemente para que eso avance y dices tú que hay relaciones más fluidas con dirección general de costas con el gobierno del estado en general en fin me quedo con ese dato para yo relacionarlo con otras zonas costeras de nuestra comarca alcalde se nos ha ido el tiempo desde luego si se fijan ustedes queridos oyentes en esta entrevista de poco más de 30 minutos pues prácticamente salvo alguna relación que hizo al principio el alcalde no hemos hablado de cultura que es donde más destaca evidentemente el municipio de Garachico por méritos propios hemos querido hablar de otros aspectos de sanidad de educación de infraestructuras de los barrios y te emplazo por favor para que en la próxima entrevista me pudieras traer esa separata de acciones concretas en los barrios y seguir informándole a la ciudadanía en estas entrevistas de la gestión de cada uno de los municipios de nuestro noroeste en este caso del que tú riges que es el municipio de Garachico alcalde gracias por estar aquí de nuevo en los estudios de ICO de Endaute Radio y felices carnavales es carnavalero el alcalde de ICO de ICO de Garachico el de ICO si es carnavalero el de ICO es carnavalero en el sentido que ya en fin el carnaval de ICO está ahí ya a la vuelta de la esquina no es muy carnavalero aunque si le gusta y este año pues tenemos una cita ineludible la próxima semana ya el día 13 14 y luego el 18 con el concurso de ICO del norte que es el ICO de los vinos y yo estaré por supuesto acompañando a todas las murgas en general pero en especial a las murgas de los ferruquetos la murga de Garachico esta mañana antes de venir aquí pues estuve con ellos un rato ahí que están preparando algunas cosas de las parodias que van a hacer y que bueno esperemos que todo salga muy bien suerte para todos y yo espero que en las murgas de mi municipio pase a la final y gana el premio y haga una una muy buena actuación pero bueno que suerte para todas y bueno el concurso de murgas del norte que ha ido creciendo y que ahora tiene bastante repercusión pues es importante que esté aquí y el año que viene pues está más cerca de nosotros también pues va a ser en Garachico el año que viene está decidido ya sí el año próximo va a ser en Garachico y bueno pues está bien que las murgas estén en sí van rotando en los municipios donde hay murgas las murgas ahora están la orotaba los relejos y Garachico pero fíjate Garachico con una sola murga Garachico sí pero Garachico tiene 5.000 habitantes estamos y cualquiera de esos municipios casi todos son de 25 a 30.000 estamos hablando de municipios de más de 20.000 hacia arriba y algunos de más de 40 y bueno y para nosotros a veces cuando nos o sea tú estás hablando del tema cultural o sea a veces muy breve cuando nos podemos a pensar o reflexionar yo digo bueno pues lo que estamos haciendo casi es milagroso con una población como Garachico y con un presupuesto como tiene el ayuntamiento de Garachico pero bueno estamos ahí estamos como dice el otro codeándonos con bueno con municipios mayores del norte de Tenerife y eso ya es un logro importante que es lo que te decía antes de la marca y estar ahí ya es lo principal a partir de ahí pues bueno que venga lo que venga pero bueno Garachico ahora mismo pues el nombre de Garachico se ve no le asusta organizar nada eso está claro porque además lo que organiza lo organiza bien por cierto tengo que decir que el concurso de Burgas del Norte lo vamos a retransmitir en directo con señal de los compañeros de Radio Isla Baja nosotros estableceremos señal con ellos y también se podrá escuchar por consecuencia en ICO de Endaute Radio las dos fases del concurso de Burgas del Norte y la final del sábado 18 alcalde muchísimas gracias gracias a ti y bueno el tener un medios de comunicación donde uno se puede expresar y llegar a toda la población siempre es importante yo creo que es una de nuestras tareas parece que no la gestión es importantísima es lo principal por supuesto pero comunicarla comunicarla también y comunicar no solo bueno sino lo malo no solo comunicar lo que ustedes los políticos quieren sino también lo que les preguntan los periodistas que muchas veces no es lo que ustedes bueno lo que los políticos en general a lo mejor tienen pensado que quisieran decir ¿no? eso es importante yo no no te traigo preguntas previas no, no, no no se las permito a nadie ni a ti ni a nadie a mí se me preguntan que hombre tú porque conoces los temas de la zona a veces te llaman de otros medios de comunicación más alejados y te dicen están un poco pescando dígame usted sobre qué quiere que le pregunte dígame usted si Canetico está en el norte o en el sur bueno alcalde muchísimas gracias nosotros vamos a escuchar a Diango interpretando un tema que se llama La Radio La Radio y se lo vamos a dedicar por supuesto a todos ustedes queridos oyentes y escuchantes pero especialmente al escuchante desde mi punto de vista más importante que tiene esta radio que es Manuel Adal Guillermo este colaborador nuestro amigo que interviene los viernes en la tertulia con su tablet y expresa sus opiniones mientras nosotros ponemos los temas que vamos a tratar sobre la mesa radiofónica y los comentamos y Manuel Adal Guillermo sin duda es para mí el oyente más importante que tiene esta emisora de radio para ti Adal La Radio con Diango y luego un corte de publicidad y estaremos conversando a través de línea telefónica con el portavoz de Somos Icodenses en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos José Ramón León Muy bien Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!